Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes en este jueves 21 de enero. La palabra de Dios nos sigue acompañando, nutriendo en nuestra espiritualidad y con gran alegría como el pueblo de Israel cuando después del destierro de Babilonia volvió al templo y el sacerdote empezó a leer la escritura y el pueblo lloraba, el pueblo estaba tan conmocionado porque volvía al fin a escuchar la palabra. Asimismo hoy nosotros nos disponemos a recibir este mensaje que el Señor nos envía para transformarnos, para animarnos y alentarnos en nuestro caminar. Tengo el gusto de compartirles el evangelio de San Marcos en el capítulo 3 versículos 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vemos otra escena de la cotidianidad de Jesús, predicando, anunciando, sanando. Y esto se volvía una locura porque todo el mundo quería tocar a Jesús, se le abalanzaban porque entrar en contacto con él era recibir sanación. Qué bueno que nosotros tuviésemos todavía ese entusiasmo de esta gente que venía de muchos lugares. Jesús estaba allí en el lago de Galilea y vino gente de muy lejos. Travesías que hoy en día en autobús son tres, cuatro horas en autobús. Y la gente vino y como transportaban hace dos mil años, haga cuenta, sería fácil llegar a donde Jesús estaba si hoy en día por autopistas asfaltadas son cuatro horas en un autobús. ¿Qué sería en aquella época? Y la gente hizo el esfuerzo. Qué bueno que nuestro corazón hubiera todavía esa fe, ese entusiasmo de abalanzarnos donde está Jesús, de llegar a la parroquia, de llegar al Santísimo y allá arrebatarle ese milagro al Señor. Cómo nos falta de fe, cómo falta la predicación para que vuelva y se despierte en nosotros. Esa certeza de que Jesús sana, de que Jesús libera y quiere hacer algo nuevo en mi vida. Pues esta escena, que es bien gráfica, nos lleva a hacer la imagen de aquel momento. Jesús subido en la lancha, porque era tanta gente que era mejor estar retiradito de tierra un poquito dentro del lago en la lancha y desde ahí predicaba para que la gente no lo fuera a estrujar tanto. La gente hambrienta, necesitada de Dios. Y no es diferente hoy. El mundo está hambriento, necesitado de Dios increíblemente. Solo que el mundo está desenfocado y está buscando, se abalanza, pero sobre otras promesas que no son Dios, sobre otras realidades que no son Jesús. Falsos ídolos, decía el Papa Francisco en la Gaudete ed Exsultate. Falsos dioses que la sociedad moderna se está construyendo. Pues en este panorama, el evangelista San Marcos nos introduce en la experiencia de fe y cómo Jesús a todos los curaba, a todos los curaba, a todos los sanaba. Incluso los espíritus inmundos también se iban y Jesús los silenciaba porque intentaban decir eres el hijo de Dios, la sociedad de hoy está necesitada, el mundo está necesitado y Jesús es el mismo. Ayer, hoy y siempre será el mismo. Solo hay que buscarlo. Solo hay que ir donde está Jesús. Hoy te invito a buscar a Jesús y a no perderlo de vista. A no dejar de buscar como el pastor que perdió su oveja y hasta que no la encontró, no descansó. Empieza a buscar a Jesús y como esta gente que vino desde la Transjordania, desde Jerusalén, desde Indumea, desde tantas regiones vinieron y hasta que no se encontraron con Él, no descansaron en su camino. Hoy te invito a buscar al Señor, a buscarlo y a abalanzarte sobre Él. A balanza tus problemas, tu vida, tu familia sobre Jesús. Jesús no es magia, es el poder de Dios que sana, que restaura a aquel que entra en contacto con Él. La gente lo tenía claro, hoy no lo tenemos muy claro. Lo único que le falta al mundo en plena pandemia es entrar en contacto con Jesús. Lo que le falta a tu vida que se siente desorbitada en este momento es entrar en contacto con Jesús. Lo que le falta a ese sobrinito tuyo que está en problemas es entrar en contacto con Jesús. Tú lo puedes ayudar, tú y yo lo podemos ayudar. Lo más bonito de esta gente que se iba sanando es que después de que se iba sana, esta gente empezaba a divulgar quién era Jesús. Dice el Evangelio de hoy que los espíritus querían con gritar que eres el Hijo de Dios, pero Jesús se los prohibía severamente. ¿Por qué Jesús se los prohibía? ¿Por qué? Porque no hay nadie con más certeza de Dios y su poder que el demonio. El demonio tiene certeza de Dios, pero Dios no necesita que el demonio lo confiese. Dios necesita que tu boca, mi corazón, que tú y yo confesemos a Dios, que profesemos nuestra fe en Él. Eso es lo que Dios quiere, que digamos, Él es mi Padre, Él es mi Dios, Él es mi Señor. ¿Saben qué pasaba cuando una persona se sanaba por mano de Jesús? Aunque Jesús quería pasar desapercibido para que el gobierno, para que los fariseos no fueran a troncar su obra de evangelización, le dijo por ejemplo a uno, está bien, límpiate, ya quedas limpio de tu lepra, pero ve calladito y no digas nada. Y este empezó a vociferar, Jesús me sanó, qué cosa tan tremenda, Jesús me sanó. La emoción de haber sido sanado no pudo controlarla. Cuando una familia, una persona, una nación ve el milagro de Dios, experimente el amor de Dios, no se puede quedar callado y allí lo confiesa. Jesús no necesita que el demonio confiese su poder, Jesús necesita que tú y yo profesemos la verdad de su amor por todas partes, pero no podremos hacerlo si antes no experimentamos su amor sanador. Y para experimentar su amor sanador no me puedo quedar en Jerusalén, en Indumea, en otra región, en Transordania. No, debo ir donde está Jesús y entrar en contacto con Él. Debo dejarme tocar por Él o como el hemorroís, aunque sea tocarle el bordecito del manto. Para yo poder dar testimonio a Dios, yo debo dejarlo actuar en mi vida. Hoy te invito a darle esa oportunidad al Señor, de que entre a tu vida, la sane, la transforme, la libere, la restaure y la convierta en un testimonio. Una persona sanada por Jesús es un testimonio andante. Qué bueno que tú y yo, donde quiera que vayamos hoy, seamos un testimonio andante de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo milagroso y poderoso que es el Señor. La gracia del Señor con todos ustedes, mis queridos hermanos, en este día no dejen de compartir el Evangelio con otras personas que lo están necesitando y que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos.